¡Erequipa, Arequipa! En este aniversario, quiero saludar a todos los arequipeños que luchan día a día por ser mejores, que luchan por cumplir sus sueños y también saludar a los que nos visitan porque Arequipa es puro afecto y cariño. También confundirme con todos en un abrazo fraterno para que Arequipa siga siendo la ciudad líder y contestataria. Recuerden que los hijos del volcán aman profundamente a su tierra. ¡Viva Arequipa!